El pasado martes, la Guardia Civil detenía a tres delincuentes en la comarca de Sanabria que se fugaron campo a través para huir de un control rutinario. En un principio se pensaba que podía haber cuatro fugados, pero tras las investigaciones la Guardia Civil ha concluido que tan solo eran los tres apresados los que se dieron a la fuga. Se trata, según el subdelegado del gobierno, de una banda organizada que ha perpetrado varios actos delictivos con fuerza en gasolineras, establecimientos hosteleros y viviendas en los últimos meses tanto en Zamora como en Salamanca y Valladolid. La Guardia Civil de Zamora ha culminado una operación policial encaminada a la desarticulación de un grupo criminal, supuestamente dedicado a la comisión de delitos contra la propiedad, principalmente robos con fuerza en establecimientos de hostelería y viviendas, con la detención de tres individuos tras un cerco y batida que abarcaba varios términos municipales de la comarca de Sanabria La Carvalleda. Esta operación policial se inició a raíz de la actividad desarrollada por una patrulla de seguridad ciudadana, que observó un vehículo en las inmediaciones de una gasolinera en Monbuey, sobre las 5 y 30 horas de la madrugada del día 21 de febrero de la actual, que maniobraba de tal forma que infundió sospechas en los guardias civiles. Adoptando las oportunas medidas de seguridad trataron de identificar a los ocupantes del turismo, que viéndose sorprendidos huyeron de la zona con el mismo, circulando a alta velocidad dirección asturianos y con las luces apagadas. De forma inmediata, desde la Guardia Civil de Zamora se coordina un dispositivo de búsqueda con la finalidad de interceptar el turismo y detener, en su caso, a los ocupantes. Una patrulla de la Guardia Civil que formaba parte del dispositivo intenta interceptarlos en la N525, también con la con la finalidad de evitar un accidente, pero hacen caso omiso a los requerimientos de los guardias civiles maniobrando para esquivar el vehículo policial, continuando su huida a alta velocidad. Momentos después se incorporan a la autovía A52 en sentido contrario, dirección Benavente, con el consiguiente riesgo para la seguridad vial, dada la alta probabilidad de colisionar o provocar un accidente en la citada vía, teniendo que esquivar dos camiones para evitar colisionar. Acto seguido tras circular unos 3 km en sentido contrario abandonan el turismo en la mediana. Sus ocupantes saltan la valla de protección de la autovía y huyen campo a través.